En tiempos de angustia, más encontraré A veces el quebranto, un regalo es En todo, en todo fiel tú eres Aun en lo alto, en lo bajo, ahí en el monte El viaje largo, eres mi roca, mi esperanza Venga lo que venga, yo no temeré Yo no temeré There is deep joy that you give to me Where hurt meets the healing is a holy thing I see goodness, your goodness in all things In every high, in every low, on mountaintops, down broken roads You're still my rock, my hope remains I'll rest in the arms of Jesus Come with me Come with me Él es mi pastor, nada me falta Descansaré en verdes pastos Él es mi pastor, me lleva a sus aguas Restauras mi interior The Lord is my shepherd, I shall not want He makes me lie down in green pastures Oh, the Lord is my shepherd Leads me to still waters And He restores my soul Aun en lo alto, en lo bajo, ahí en el monte El viaje largo, eres mi roca, mi esperanza De mi roca, mi roca, mi roca, mi roca In every high and every low, on mountaintops, down broken roads You're still my rock, my hope remains I'll rest in the arms of Jesus Come with me Si tú estás contigo Come with me No temeré